Milton Jiménez, un trotamundos del ascenso de todo el fútbol argentino y que también ha tenido la oportunidad de jugar fuera de nuestro país, se convirtió prácticamente de la nada y sin indicio alguno en el tercer refuerzo de boca en este mercado de pases. Seguramente te preguntaste quién es, dónde jugó, cómo fue su última temporada. Si querés tener una respuesta a todas estas preguntas, quédate en este informe y conoce a detalle a la nueva incorporación del Ceneice. El ex jugador de Banfield nació en agosto de 1996 en Granbur, una ciudad del partido de Malvinas Argentinas. Milton comenzó su andar en el fútbol en Atlanta, club donde debutó profesionalmente el 8 de noviembre de 2014 en la caída de su equipo 1 a 0 ante Tristán Suárez por la primera B metropolitana. En las temporadas siguientes, el delantero alternaba entre el equipo profesional y el equipo de reserva. En ese momento, donde todavía no podía encontrar regularidad, el delantero representaría a la Argentina Sub-23 en la edición 2016 de un torneo que se disputaba en la India. Tras su participación con la camiseta albiceleste, jugó nueve partidos en la primera parte de la B metropolitana y casi de manera inmediata, en enero de 2017, fue dado a préstamo por seis meses a Midland, club de la primera C. En el funebrero, disputó 20 encuentros y anotó en cinco ocasiones, ayudando a su equipo a llegar hasta las semifinales de la categoría, donde serían eliminados ante Morón por ventaja deportiva. Con el vencimiento de su préstamo, debía volver a Atlanta, donde entre 2017 y 2019 no tuvo los minutos que él hubiera esperado. A pesar de esto, estuvo presente en 26 compromisos, facturó en seis ocasiones y se dio el lujo de ser parte del equipo que ascendió a la primera nacional luego de seis años. Llegando a la temporada 2019-2020, Jiménez seguiría su carrera en comunicaciones, club que también militaba en la primera B metropolitana. En el cartero comenzó a verse un nivel muy destacado del malvinense, siendo parte de todos los partidos del torneo y consagrándose como el goleador de la liga con 15 tantos. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, el sueño de ascender desapareció rotundamente, obligado por la suspensión del certamen. En los primeros meses de la vuelta al fútbol, y todavía en plena crisis sanitaria, luego de 10 partidos y 3 goles, nuevamente con la camiseta de Atlanta, el delantero fue cedido a Central Córdoba, que recientemente había logrado pisar la primera división. En el conjunto de Santiago del Estero, alcanzó uno de los mejores niveles de su carrera, anotando 16 goles en 33 encuentros disputados y además dando 5 asistencias. Debido al alto rendimiento que había mostrado, el Necaxa de México desembolsó una suma cercana a los 2 millones de dólares para quedarse con el pase del delantero. Ese año que jugó en tierra azteca, el malvinense protagonizó 38 encuentros, en donde convirtió 9 ocasiones y asistió en 2. Al ver que su paso por el fútbol mexicano no fue el mejor, decidió volver a la Argentina para ponerse la camiseta de Banfield. En su primera etapa en el equipo del sur del Gran Buenos Aires, anotó 6 tantos en 25 partidos. Con estos números, el taladro decidió adquirir su ficha por aproximadamente 1,8 millones de dólares. Desde ese momento, Milton elevó notablemente su nivel y alcanzó los 12 goles en 32 encuentros disputados. Este 2024 tendría la gran cifra de 11 goles en tan solo 20 partidos, además de ser uno de los goleadores en la actual Liga Profesional de Fútbol con 4 anotaciones. En toda su etapa en el taladro, acumuló 58 partidos, 20 goles y 4 asistencias. En cuanto a su juego, Milton Jiménez tiene muchas cosas que aportarle a este Boca. Por ejemplo, una gran capacidad goleadora, tiene un muy buen juego aéreo, es especialista en aguantar pelotas largas, tiene un dominio y control de la pelota muy correctos, puede recibir de espaldas al arco y además no ha sufrido lesiones importantes a lo largo de su carrera. Si hablamos de sus defectos o cosas por mejorar, el Malvinense comete muchas infracciones en ataque, juega al límite del fuera de juego y no es un jugador con una sobrada técnica. Ahora que lo conocemos muchísimo mejor, ¿qué te parece la incorporación de Milton Jiménez? Te leo como siempre abajo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.